Muy bien, vamos a cambiar completamente de información, volvemos al ámbito de la capital de la provincia del Chaco porque en el día de ayer se ha celebrado el Día del Maestro en la República Argentina. Y en este sentido, aquí en el municipio de la Ciudad de Resistencia, los maestros en su día han celebrado con diferentes jornadas de Olimpíadas docentes, con diferentes actividades, diferentes juegos y diferentes disciplinas también en el Parque Intercultural 2 de Febrero. Ese fútbol de tres pies, qué difícil que es. El espacio del reencuentro docente nos acercó a esta propuesta de poder con eventos recreativos, deportivos, reunir a los docentes de la Ciudad de Resistencia y estamos muy contentos por la gran cantidad de equipos que han participado, casi 100 equipos de distintas escuelas, de distintos niveles, escuelas primarias, secundarias, jardines, que han participado en el encuentro de Olimpiadas docentes, como lo llamamos, ¿no? El espacio del reencuentro docente se caracteriza por esto, por tratar de reencontrar a los docentes más allá de color político, la religión, la afiliación gremial. A veces tenemos tanta fragmentación y tanta división en la sociedad que esperamos que estas políticas sirvan para poder unir más, porque necesitamos estar más unidos. Acá se encuentran docentes de todos los partidos, de todos los gremios, de todas las escuelas, de todas las religiones, y eso es lo bueno, ¿no? Porque esto cambia el estado de ánimo, genera emociones positivas, sobre todo para el docente que trabaja mucho durante toda la semana y toda su mayor carga laboral es mental, entonces a veces esta distracción de fin de semana en equipo con sus compañeros está bueno. Pero también a la vez tenemos prevista la cena del reencuentro docente. Todos los docentes de resistencia pueden buscar en las redes sociales, espacio de reencuentro docente. Allí van a encontrar número de WhatsApp, para bajar las planillas, para inscribir a los docentes que van a participar de la cena, puntos de contacto, correo electrónico, todo para que los docentes participen de una cena de entrada libre y gratuita, solo para docentes, aquí en la pista del CEF del Centro de Educación Física del Parque 2 de Febrero, donde cada docente va a tener su tarjeta y va a poder ingresar para participar el próximo sábado 17 de septiembre de una gran cena para todos los docentes de resistencia, que es a la canasta, entrada libre y gratuita. Así que lo esperamos con importantes premios, festejos, espectáculos públicos, para que todos los docentes puedan festejar su día, también profesores y preceptores que están muy cerquita ahí de la fecha, sábado 17 de septiembre, a buscar en redes sociales los docentes, espacio de reencuentro docente, para poder conectarse y conseguir su tarjeta en forma libre y gratuita para poder ingresar. Y gracias a todos los que hicieron posible este espacio, para que muchísimos docentes de aquí de resistencia, más de 2.500 docentes de casi 100 equipos, participen de esta Olimpiada Docente 2022. Hermoso día para disfrutar con los colegas, un día magnífico para venir y compartir, no solamente con los colegas, sino con todos los colegas de las otras instituciones. Excelente iniciativa, muchas gracias señor intendente y por todo el equipo que organizó este evento maravilloso y que se repita año tras año. Es una actividad que se viene haciendo hace varios años y la verdad que este es el primer año que medianamente logramos armar el equipo porque cuesta por ahí venir y dejar las familias para hacer una actividad diferente, pero está muy buena. Se comparte esa alegría de poder disfrutar, la verdad que está muy buena la idea. Es espectacular, por suerte que no hace el mismo frío que hizo ayer y tampoco hace calor, así que voy a disfrutar a full. Esto por ahí nos hace falta como para salir un poco de nuestra rutina de todos los días y está bueno para estar en contacto con los demás docentes, así que vamos a disfrutarlo a full.